Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Hungría porque el Gran Premio de Hungría ha extendido su contrato con la Fórmula 1 hasta la temporada 2027 y bueno, como sabemos la pista del Húngaro Ring asegura su presencia a la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, que les parece si vamos a mencionar aquello, bueno, hasta ahora el contrato del trazado Húngaro Ring con la Fórmula 1 tenía validez hasta la temporada 1026 quería decir pero durante el día de hoy se ha podido conocer que la extensión de dicho acuerdo permitirá al Gran Premio de Hungría formar parte del calendario del Gran Circo al menos hasta el año 1027 bueno, el CEO de la pista Húngaro Ring, Solt Gyulay, confirmó que la carrera de esta temporada será sin público, es decir, a puerta cerrada y que como motivo de ello el trazado húngaro se ha visto obligado a renegociar su acuerdo con Liberty Media que como sabemos es la compañía propietaria de la Fórmula 1 para mejorar las condiciones después de esta gran crisis y bueno, estos fueron los dichos de Gyulay discutimos con Liberty Media como compensar la falta de ganancia de esta temporada porque el costo de la organización no es menor al de realizar un evento a puerta cerrada bueno y bueno, y esto también fue lo que admitió el CEO del circuito húngaro bueno, hicimos nuestro mejor esfuerzo durante las discusiones para lograr un buen trato tanto para el país como para el deporte incluso en estos tiempos tan difíciles no podemos entrar en detalles pero la tarifa que pagamos varía en caso de un evento abierto bueno bueno, como parte del nuevo acuerdo el mismísimo Solt Gyulay confirmó la extensión del contrato por una temporada más y bueno, además hemos obtenido una extensión de nuestro contrato por lo tanto ahora es válido hasta 2027 en lugar de 2026 como lo era anteriormente y bueno, gracias a este acuerdo tanto el húngaro ring tanto la pista húngaro ring como su gobierno húngaro se van a ahorrar unos cuantos millones y bueno, el aumento de la tarifa anual también se ha reducido por lo que hemos ahorrado varios millones para el Estado en general puedo decir que fuimos sabios y que ahora y que ahorramos mucho con esta extensión y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, vamos a ver